Morfieles es mi crew, Morfieles es actitud, somos Morfieles baby, solo Morfieles. Morfieles, 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 force, ungefire. Coge mi eslogan, nací pa' joder Puro diablo, dejé donde es Coge mi estilo, siempre mor fieles Mi grupo se llama los más fieles Madrid Corona, jefe reyes Con la mano la polla, me follo leyes Dice, falta de polis Dice, esto es para mi peña Ron baby, number one Mor fieles, number one Jefe boys, number one Enemigo, público en tu ciudad Si nos jodemos sin parar Si fumamos, rulamos, has Si bebemos hasta estallar Of course, es en tu ciudad Sigo en Pac-Man, alcohol Sigo sin decir que no Ni a las drogas, ni al rap, ni a las hoes Sigo en el juego, pero más con Música, rapper, musicón Un rapero, R-O-M-O No hay control en esta situación En directos, como estrellas del rock Ron baby, number one Mor fieles, number one Jefe boys, number one Enemigo, público en tu ciudad Si nos jodemos sin parar Si fumamos, rulamos, has Si bebemos hasta estallar Of course, es en tu ciudad Esto es rapto sucio Es peña, pocha y vicio Si bro, sigo vivo Si uno, mi roya al fin No más, ciudad testigo Es no parar y llenar bolsillos Nos da lo mismo Ropas, invito, clico O pa' tu coche y un equipo Siempre chulo, baby Nunca te olvides de mí No todo es delinquir Yo guardo momentos pa' ti Vamos, muévete Haz lo que debas, abastécete Bajo, jódete El enemigo público tiene esta face Ron baby, number one Mor fieles, number one Jefe boys, number one Enemigo público en tu ciudad Si nos jodemos sin parar Si fumamos, rulamos, has Si bebemos hasta estallar Of course, es en tu ciudad Ron baby, number one Mor fieles, number one Jefe boys, number one Enemigo público en tu ciudad Si nos jodemos sin parar Si fumamos, rulamos, has Si bebemos hasta estallar Of course, es en tu ciudad GoPro, lol Yên tu ciudad Cierre Cierre